Nos encontramos en esta mañana con Liliana Tugues, que muy amablemente ha accedido a hablar un ratito con nosotros sobre esta novedad de las farmacias, que además de la farmacia de turno, existe la posibilidad o ya va a estar una farmacia también acompañando y asistiendo en esta demanda, sobre todo por este contexto. Bueno, Liliana, nos vas a explicar un poco mejor. Hola, buen día, buen día a todos. Bueno, en realidad, ante los reclamos que tuvimos el fin de semana de mucha gente de la población de acá de Salto con respecto a las largas colas que había en las farmacias y por pedido de mucha gente, llegamos a la conclusión de que debíamos responder de una forma que no afecte a que la gente tenga que estar mucho tiempo esperando en las farmacias. Entonces, el miércoles, nosotros tenemos los farmacéuticos, un grupo de WhatsApp, automáticamente mandé la inquietud al grupo de WhatsApp para decirles de que urgentemente teníamos que dar una solución a lo que estaba pasando. Automáticamente me llaman de la municipalidad, de la parte de Secretaría de Salud, diciendo de que ellos querían que haya dos farmacias de turno, aunque sea los fines de semana, por 24 horas las dos. Yo les dije por qué no podíamos estar dos farmacias las 24 horas. No podemos estar las 24 horas porque no es continuo la cantidad de gente que se acumula o se aglomera en las ventanillas de los turnos. Suponete hacer un sacrificio de una noche de turno, 3 de la mañana, 4 de la mañana, que puede llegar a venir uno en la farmacia de turno, no tiene sentido que estén 24 horas dos farmacias. ¿Entienden lo que digo? Bueno, entonces sacamos la conclusión los farmacéuticos de que sería una re buena idea dejar la farmacia de turno, que está siempre y que es obligatorio tenerla, porque es por ley de provincia de Buenos Aires que tiene que haber una farmacia de turno 24 horas por día, esa va a seguir estando y va a haber una de apoyo en horario comercial, que sería desde las 8 y media de la mañana a las 12 del mediodía, de las 3 de la tarde a las 7 de la tarde. Esa farmacia de apoyo hace ese horario que sería el horario que hacemos todos los días. Es solo para sábados, domingos y feriados. ¿Se entiende? Esto es importante, ¿no? Porque esto se va a aplicar, entonces no es para todos los días de la semana, sino sábados, domingos y feriados. Y es importante sobre todo aclarar los horarios. ¿Ya esto arranca este fin de semana? Sí, esto arranca este fin de semana. Yo te quería aclarar que no lo hacemos los días de semana, porque los días de semana estamos todas abiertas. O sea, el único horario que está la de turno es en la hora de la siesta, digamos, hasta las 3 de la tarde y después de las 8 de la noche, que estás toda la noche sola de guardia, digamos. Así que no tenía sentido poner una de apoyo los días de semana porque abren todas. Y sí, se va a hacer a partir de este fin de semana. Va a estar de turno, así que agenden. Sábado va a estar Orteli y hace apoyo Capaldi. Y domingo va a estar Colombi, las 24 horas. Y hace apoyo Galvagni. Ok, bueno, quedó clarísimo, Liliana. La verdad que, bueno, muchísimas gracias. Y por último, con respecto a lo que es vacunación, a lo que también es un tema importante, sobre todo ahora, ¿no? Que estamos en esta ola, que la gente se espera tal vez por conocer cuáles son los beneficios, a dónde se puede acercar, cuáles son las farmacias que están habilitadas, quiénes trabajan con PAMI. Bueno, te quería aclarar que en cuanto a la vacunación en forma privada, hay vacunas en cantidad. Estamos hablando de las vacunas antigripales. Hay en cantidad. O sea, si alguien quiere venir, se le puede expender tranquilamente, porque hay. Nada que ver con el año pasado, que no hubo vacunas antigripales. O sea, se terminaron rápido y no entraron más. Este año hay. Y en cuanto a la vacunación de PAMI, son tres farmacias que están adheridas acá en Salto. Una es farmacia del Martino, otra es farmacia del Pueblo y otra es farmacia Colombi. Y súper ordenado este año PAMI. El familiar o el abuelo tiene que anotarse en una página, que la página es pami.org.ar Y la misma página le da un turno con un horario establecido y a la farmacia a la que tiene que acudir. Entonces, no hay amontonamiento, la persona va en el momento justo. Si es mayor de 65 años, solamente con el carné de PAMI acude a la farmacia a vacunarse. Ahora, si es menor de 65 años, con una receta de PAMI hecha por el médico, o también puede ser que la bajemos de la nube los farmacéuticos, contra el carné de PAMI cuando vienen a la farmacia. ¿Se entiende? Y otra cosa, Arroyo Dulce, Inés Indar y GAN también pertenecen al partido de Salto. Y bueno, hay farmacias. La batalla, que es de GAN, me aclaró ayer de que está adherida a la campaña de PAMI vacunas, pero que no le llegaron las vacunas aún. Y Gasparini, de Arroyo Dulce, también está adherida a la vacunación de PAMI. Muy bien, excelente. Ha sido muy clara. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y espero tenerlos cerca en cualquier momento.